Ok, ok, dame play, dame play al sistema, al sistema Aquí está, ante ustedes, AR Music La más buscada por todas y todos Sonamos preciso, duro y sin distorsión Totalmente renovada ¿Quién les habla? Néstor J Te está presentando Reggaetón 2020 Está viciando DJ Juan M El Chambito Salgo a cicalar De pie a tu fe Porque puede ser que con el culo me hasta tope Me soy chota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Donde hay un par de botellas y ahora está mal carete Yo también tengo una jipeta La tengo por la tía contra mi shawty Dejame el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari To' la baby Quiere un party, un comentari Fuera de lugar y te vamos a romper Yeah, 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 yeah Salgo así carla Me voy a tomber Porque puede ser que con el culo me hasta tope Me soy chota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Esperando, duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé nada pa' lo que está roncando Tú pa' darme la de que no te eres veloz Pero se rumora por aquí eres precoz Forma que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Convertimos el hotel en un putero Veinticuatro horas nada pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, no te gritas eso Oh, oh, oh Dentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales aguantar Cuando yo te lo meto Yo te haría la teta El miedo lo dejamos en la gaveta Me la tomen en tarjeta Te lo juro que ese culo es de otro planeta En el mago más apretado que un coso Y entonces yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque si no como yo, tú sabes, te es celoso Pero una deuda cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como un tecato en el churi Y yo perreo solo a todos los clásicos del uni Yo le compro una uru pa' que vaya pa' la uni Ya tiene novio y qué pasó Me dejó, pero se envició Le vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, weputa Real hasta la muerte Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada más, pero quiere que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pega viéndome Sigue yo loco con verdad mordiendo en los cojines Baby, tú me matas Es que te pasas Con esa foto si el va tu tapo gata Pero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a borrarle la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de pala Tú no puedes mentirme Ya sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo Nosotros hemos estado perfeccionando Acoblando y mejorando Para hoy en día Demostrarles a ustedes Que somos un nivel Muy diferente a las demás Somos AR Music Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Llámame si quieres que te cure Lo de ustedes yo no creo que dure Quieres ver con calma no te apures En la cama hago que los sentimientos subes Cuando me dices que ya ganas no te da Tú tienes una enfermedad Que solo conmigo puedes curar Baby tú le fallas porque yo no te fallo Cuando te pierdes baby yo te hallo Me pides más si quieres más Si ya tú sabes a qué número llamar Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Si no me llames yo te llamo No voy a permitir que lo enfriemos Si con un beso nos quemamos Prefiero el infierno cuando lo hacemos Sé que no puedes contestarme No tienes que explicarme Siempre nos vemos escondidos Pero el sentimiento no se puede esconder Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Memes Mix Tu página mini tequera Producciones Melena La super tienda musical Si ya estás con otro No respondo Si te veo Tú dices que no me amas Solo extraño Cuando así acabas Pero tú dile a él Que antes que todo Yo fui el primero Si ya estás con otro No respondo Si te veo Que ella no piensa en mí Mírame a las aguas Que no te creo Tú dices que no me amas Solo extraño Cuando así acabas Pero tú dile a él Que antes que todo Yo fui el primero Yeah Todo esto a la mala Tuve que aprender El cenicero lleno Lo cago aprendo Y todavía no olvido nada Te lloraba en mi almohada Cuando le da conchinar Nada la detiene Yo quería ir a la cama Y se venía en el mueble A los ojos me miraba Si pedía más ya te da Dime si él Te lo hace como yo Si mi nombre es tu piel Marcada se quedó Dime si él Te lo hace como yo Si mi nombre es tu piel Marcada se quedó Si ya estás con otro No respondo Si te veo Que ella no piensa en mí Mírame a las aguas Que no te creo Tú dices que no me amas Tú dices que no me amas Para tragarme en mi cama Tú dices que no me amas Para tragarme en mi cama Para tragarme en mi cama Tú dices que no me amas Para tragarme en mi cama Tú dices que no me amas Para tragarme en mi cama Tú dices que no me amas Tú dices que no me amas Para tragarme en mi cama Para tragarme en mi cama Tú dices que no me amas Para tragarme en mi cama Tú dices que no me amas Para tragarme en mi cama Porque esa cabeza pendeja Ediciones y producciones Edwin Récord Las prendas empeñadas Porque esa cabeza pendeja Y si lo tuyo se habla de mierda Payaso Como que la la fiesta se casa Solo con gente de verdad me paso Evítate los tiros y los cocotas Pero yo te necesito Tú sabes que no Pero tú si a mí lo sabe el mundo Y lo sé yo Si ya tú me conoces Y sabes como me hago yo Pues díselo tu mimo y dile no Dentro no Cuando quieras yo lo tomo Tanto peso mientras la comencé a doblar el lomo Domino Como siempre Lo más nuevo con DJ Juan B Gracias a Dios ya estamos bien Estamos bien Él quiere el problema dime quién Tú ronques gente y yo tengo gente también No te equivoques todos los peines son de 100 Así que bájale peliculeo Muerte de eso es que se trata Te quiere el problema dime quién Tú ronques gente y yo tengo gente también No te equivoques todos los peines son de 100 Gracias a Dios ya estamos bien Él quiere el problema dime quién Tú ronques gente y yo tengo gente también No te equivoques todos los peines son de 100 Yeah, yeah, está todo bien, está todo fine Entra pa'l D.I.P. te vamos a sacar en rewind No romques la tarjeta ya te está dando decline Te pillas los feos y terminas como 69 You switch La pistola encima pero sin paqueta Esa lleva conmigo cuando quiera que me meta Te pillamos la concha jugando ruleta Y chips de puleta vacía completa Más mezclas por segundo En un mes por minuto A simple vista Resaltamos entre los demás Pulver se ofende y se prende el amor Rojo sangre en la venta ador La gorila blue huele el interior Y la medusa se enculebre en la 22 Y charmile a mi mano de cazador La pinta completa de Cristian Dior Esta noche no quiero un error Hacemos una pinta y yo voy a ser el director Y contigo no me pongo necio Baby ese toto la precio Porque tú tienes valor Pero muchos solo tienen precio Se te humedeció Cuando te toqué Baby Yeah, yeah Don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby, baby Don, 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 don , don, 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 don Yo sabés quién es, baby Yo te llevo conmigo a viajar en el jet Mi aerolínea tú la tienes de Uber Eso está temblando como San Andrés Wow, ojitos verdes como Moñe Vancouver Dale más, oh, sigo pasando por el go Mamán en el mushelaco, tengo las pacas todas artes Yo las tienen todas bajadas, tu voz de tequila Te estoy invitando el patrón Si quieres jugar con Jordan, ven y caile Te voy a dar el último baile Hay fuego en el 23 Las botellas tuan llegan vía spray Síguelo, no le vamos A este nivel de donde estamos Si mueves el bote, más te lo anclamos Nadie nos quita el sueño, por eso roncamos Se te humedeció Cuando te toqué, baby Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel El amor no se nos cae como la tarjeta que no da decline Inviste mil en la muclea, limpedales, oscuelos, bella min Soy el dios del rap, el Odín Yo no uso Louis Vuitton, sino es con la Supreme Se te mojaron los labios De la boca y de la boca y de la boca, mami te quiero ver Estoy en Ibiza, bebé, yo te llevo Solo disfruta de la vista que voy a llevarte, va a broncearte en la playa nudita Pa' que no tiren fotos imprevistas y nos vamos viral y en portada de revistas Se te humedeció Cuando te toqué, baby Yeah, yeah Don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby Don, 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 don El Ambo es rojo como el Boy Amarillo, Bumble, B, Erroroy A Kylo R en mi convoy Y la baby rubia, Marilyn Monroe El día yo te rompo la franga Y me jala hasta la muerte mi hangar El Kylie Jenner, el maquillaje y la crema de esta hecha a los masajes Champaña y sexo, yeah, marihuana El momento es perfecto pa' perder ni matar las ganas Champaña y sexo, yeah, marihuana El momento es perfecto pa' perder ni matar las ganas Se te humedeció Cuando te toqué, baby Yeah, yeah Don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby Don, 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 don Mambo Kings Mambo Kings Díselo, Luñón Dímelo, Pina Y al 3 Hydro Rabi El de la Fuerza Bruta, oíste No, 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 no Gracias.